En un bloque anterior, el señor Richard Moss Ferreira de la estancia Santa Florencia en Casapá nos mostraba cómo están llevando adelante el ordeño de búfalas y comentaba sobre la producción de leche y su aprovechamiento con la producción de queso, además de romper algunos tabúes sobre esta especie animal. Conozcamos ahora cómo es la alimentación de las búfalas lecheras. Este campo es un campo pobre en minerales, entonces obviamente reciben su dosis de sal mineral y también balanceado AP de alta producción. Estas son premiadas digamos por su esfuerzo con eso. En el invierno también tenemos preparados un camerún para poder suplementarlas y también hemos producido fardos para que no les falte comida en invierno. Pero, eso dicho, una de las mayores ventajas que tiene el búfalo es su capacidad de transformar pastura pobres, entiéndase estos pajonales. Ellos lo pueden digerir por su sistema, su rumen, que es más largo, tiene el pH más alto, digamos la flora bacteriana se lo permite. Entonces, donde uno ve que el búfalo tiene muchísima ventaja es justamente en el invierno. La ventaja comparativa sobre el vacuno es justamente en el invierno por esta capacidad de tomar campos rudos y convertirlos en proteína de alta calidad. El ciclo natural reproductivo de las búfalas es en otoño y su preñez dura 10 meses al igual que el tiempo de lactancia o de dar de mamar a sus bucerras. Uno de los objetivos en la estancia Santa Florencia es buscar incursionar primeramente en la monta natural de primavera y luego realizar inseminación artificial para ir agrupando el servicio y los partos. Mira, yo creo que el mayor cambio que vamos a ver en la producción de lato es cuando vayan madurando muchas de estas búfalas que son primerizas y ese primer ciclo suele ser uno bastante bajo, pero yo puedo demostrarte acá, hay muchas que están produciendo un litro, pero otras ya están entre cuatro y hasta cinco litros. Fertilidad, longevidad y comportamiento en campos marginales. Vamos a ver esas características. Fertilidad, una tasa de fertilidad de estos animales natural es sobre el 80%. Si yo trato de hacer eso en el lato vacuno me va a costar muchísimo más trabajo. Longevidad, yo puedo estar esperando 16 partos de mis búfalas, 16. Su productividad son de doble o triple propósito de estos animales, que es carne, leche y trabajo. Y lo más interesante es dónde lo hacen. Lo hacen en los potreros más marginales, los más ripianos, los más húmedos. Ese potrero húmedo donde no pueden entrar vacunos es un campo donde es natural para estos animales. Entonces, lo que se va logrando es un animal adaptado al campo y un campo idóneo para el animal y un animal que es productivo por su raza. Y está dándome un producto también diferenciado, que es productos lácteos de leche de búfala y también cárnicos de la carne de búfala, que es suave, es jugosa y también es más magra que otras alternativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.